Televisores, cámaras y trípodes eran sacados rápidamente de la radioemisora Viento Sur en Puerto Natales tras un incendio que afectó al lugar este sábado. Rápidamente, llegaron dos compañías de bomberos al lugar del siniestro para empezar a apagar el fuego que ya había sido propagado. Un incendio en etapa ya declarado. Se hizo una labor muy efectiva en cuanto al ataque directo del fuego, evitando que se queme el resto de la construcción. Si toda la concentración del fuego estuvo en la zona del entretecho, por eso que nosotros apreciamos en este momento que se dio una falla eléctrica. Afortunadamente, no se reportaron civiles ni bomberos lesionados en el proceso del incendio.